Mucha gente me pasa. Bueno, mucha gente ahí. Me gusta que Lizzie también. Voy a arrancar con Lizzie para después quedarme con Cris. A ver, señales. ¿Viste esas señales? Pueden ser de distinto tipo. Justamente, bueno, una de las partes más difíciles, no difíciles, con la que casi me era imposible comunicarme era con la etapa de la pérdida de mi mamá. Yo pierdo a mi mamá y todo lo lindo me viene después de eso. Y aprendí a ver las señales. Aprendí a convivir y a estar con mi mamá todo el tiempo. A tenerla conmigo, a saber escucharla. Y hace poquito me pasó algo muy fuerte, que lo saben muy pocos amigos míos, que estaba durmiendo, yo también amo los perros y tengo miles de perros, y había una tormenta muy fuerte. Empezó a llover y tormenta. Y duermo con tres de los perros y estaba Benito. Yo estaba durmiendo porque eso habría sido tipo tres de la madrugada, más o menos. Y siento el cuerpo de mi perro Benito temblar, temblar desesperadamente. Y digo, Benito, ¿qué te pasa? Digo, este perro le va a agarrar un bobazo. Entonces empiezo como a hacerle así en el pecho, ¿entendés? Y no paraba. Y me miraba, me miraba de una manera que, te juro, Andy, nunca en mi vida me había pasado. Mucho. Y temblaba. Y digo, no lo puedo hacer nada. Me voy al baño, se venía al baño conmigo, lo vuelvo, lo agarro, digo, ¿qué hago? Estaba como desesperada tratando. Y digo, bueno, en un momento dije, bueno, ya está, que se muera, ¿qué voy a hacer? Pero sentía que se estaba muriendo. Lo agarro así mientras Benito no paraba de temblar, ¿entendés? Lo agarro, lo abrazo y yo digo, bueno, me voy a dormir y que sea lo que Dios quiera. Cierro los ojos y me acordé que mi mamá tenía pánico a la tormenta. Pero pánico. Empezaba a nublarse y ya se metía en la cama del miedo que le tenía la lluvia. Me acordé de eso. Dije, no, estoy loca, ¿entendés? Y lo miro a Benito y le digo, mamá, ¿sos vos? Y el perro se me tiró encima, pero de una manera, como abrazándome. Y, no sé, sentí que me acarició, se dio vuelta y se puso a dormir y dejó de temblar, te lo juro. Y le empecé a contar todas las cosas como si fuera mi mamá con el perro que ni me daba bola, ya estaba dormido. Y eso fue lo máximo que me pasó. Y no me lo puedo olvidar, es algo hermoso. Y a la vez, todo el tiempo me lleva a decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué? ¿Entendés cómo flasheó todo eso? Pero fue una sensación única que estoy feliz. Feliz de que me haya pasado. ¿Entendés? Feliz. Feliz de encontrarle como un motivo real a lo que yo me imaginaba todos los días. Siempre hablaba. Que el colibrí, que la mariposa, que la estrella. Yo estaba como enojada con eso. No creía mucho. Porque no lo sentía. No lo sentía. Sabía que podía pasar, pero no lo sentía. Pero me pasó esto y me cambió las emociones. Me tranquilizó. Estoy feliz de que me haya sucedido. Porque siento como que estoy con mi mamá. Siento que no termina esto acá. ¿Entendés? Que esto es un momento más de todo lo que nos toca. Y eso es... Igual y yo la tanto.